hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo a compartir un par de live wallpapers que edite y que la verdad quedaron muy bien pero antes de empezar quiero decirles que por favor se suscriban al canal activen la campanita compartan y ahora sí vamos a empezar con el vídeo básicamente estos dos live wallpapers están basados en los fondos de pantalla de windows 11 y tal vez muchos recordarán la presentación de microsoft donde iniciaba sesión en windows y aparecían estos fondos con una animación como que florecían por decir la versión clara y la versión oscura y yo pensé que cuando llegara windows 11 pues íbamos a tener esta opción disponible que se iban a seleccionar estos fondos e iban a ser estas animaciones cuando iniciamos sesión pero bueno desgraciadamente no fue así nos quedamos con las ganas y bueno buscando por ahí en internet yo dije bueno a lo mejor alguien ya ya hizo algo así ya animó estos fondos pero pues no encontré nada que fuera gratuito por así decirlo había algunas opciones para el wallpaper engine en steam que bueno son de paga entonces pues me dediqué a editar estos vídeos hacer un pequeño look muy sencillo como pueden ver que la verdad creo que se ve bastante bien quedó muy minimalista y no distrae en nada entonces básicamente como si estuviéramos usando el fondo estático pero con este pequeño movimiento que de repente lo es y se ve se ve muy bien a mi parecer ya déjenme ustedes ahí en los comentarios como lo como lo ven entonces para los que no hayan visto esos vídeos que les comento se les voy a mostrar ahorita es el primero es la animación que les comento y que estos vídeos también los podríamos poner como fondo de escritorio pero se estaría repitiendo este está que florece así a cada rato entonces siento que no se ve también siento que quedan más siento que queda mejor así que tengan esta pequeña animación sencillita que esté repitiendo y se ve muy bien aquí está el otro fondo del fondo negro todos estos vídeos junto con los que yo edite se los voy a dejar de todas maneras en la descripción para que se los puedan descargar y los utilicen aquí está el vídeo claro es la la pequeña animación que tiene que la verdad les comento se ve genial y acá está en la versión obscura los dos la verdad que les quedaron muy bien estos fondos a microsoft y animados se ven todavía mejor y bueno para utilizar estos vídeos pues hay varias aplicaciones hay distintas aplicaciones que podemos utilizar pero una que está tomando mucha fuerza es esta que se llama libelly wallpaper es una aplicación sencillita casi no gasta recursos y es muy fácil de utilizar también en la descripción les voy a dejar este enlace de la página donde simplemente nos vamos a las descargas y podemos descargarlo tanto el instalador de toda la vida como desde la tienda de windows ya hay dependiendo la opción que elijan pueden instalarlo de una forma u otra yo les recomiendo que lo instalen desde la tienda de windows como le ponemos libelly wallpaper y lo instalamos sumamente fácil se instala súper rápido y a parecer la mejor opción ya que si también no nos gusta y queremos desinstalarlo también es sumamente fácil y se borran completamente todos los archivos de nuestro equipo entonces obviamente ya que lo tenemos instalado ya de cualquiera de las dos formas iniciamos la aplicación nos va a quedar algo así obviamente no vamos a tener estos dos fondos los tenemos que agregar y para eso nos vamos a esta zona superior le damos clic en el símbolo de más y aquí podemos arrastrar los videitos al recuadro este podemos navegar para buscarlos e incluso podemos poner una dirección de internet para que se reproduzcan en línea entonces ya sea que los arrastremos o le damos en navegar y los buscamos yo les recomiendo que estos los copien a su carpeta de vídeos y ahí los dejen y una vez que los tengamos ahí listos los seleccionamos le damos abrir y nos va a mostrar esta pantallita le podemos dar un nombre una descripción y modificar algunos parámetros lo podemos dejar tal cual viene y simplemente darle ok en este caso ya los tengo agregados así que lo voy a cancelar es el mismo proceso para agregar este el otro la versión oscura y una vez que ya las tengamos aquí listas simplemente lo seleccionamos y se este se activan automáticamente tanto el tema claro como el tema oscuro los dos se activan y se empiezan a reproducir en las configuraciones podemos decirle al programa que se inicie desde junto con windows o que no nosotros inicial la aplicación manualmente en rendimiento le podemos decir que si tenemos una aplicación a pantalla completa ese pause el vídeo o que no haga nada aquí de igual forma lo pueden configurar como ustedes quieran pues básicamente con esto ya podemos este agregar nuestros nuestros fondos animados y seleccionarlos ya obviamente seleccionamos la versión obscura pues no tendremos que ir a las configuraciones y poner el tema ad hoc nos vamos a personalización y seleccionamos el tema obscuro entonces ya con esto ya tenemos listo el tema obscuro con su fondo animado de igual forma la versión obscura como les comento es un loop muy sencillo muy tenue que a mí me gustó mucho como quedó pero bueno díganme en los comentarios si les gusta o no les gusta esta animación de por sí la animación es sencilla pero yo considero que poner la que compartió microsoft como que ya no se ve también que se está repitiendo todo este este loop de todas maneras yo les voy a compartir todos estos vídeos para que ustedes utilicen el que más les guste incluso posiblemente los suba como vídeos al canal para que ustedes de igual forma si los quieren utilizar pues ahí los puedan encontrar fácil y rápido y bueno pues esto básicamente sería todo lo voy a cambiar otra vez al fondo claro es la versión que más me gusta la versión que a mi parecer queda mejor entonces ya cada quien ustedes tendrán su preferido y ya lo dejarán configurado como tal como más les guste entonces bueno pues ya saben por favor suscríbanse al canal compartan dejen sus comentarios tienen alguna duda y pues nada esto sería todo en este vídeo yo les dejo ahí los enlaces de todo lo necesario y bueno nos estamos viendo en la próxima